Así es, gallito. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar de este tema en confesiones. Bienvenida, Estela, cuéntanos. Cuéntanos, pues, ¿dónde anda mi negrito para cantarle las mañanitas? Ahorita bien. Vamos a cantárselas. Y bueno, pues, el día de hoy nos acompaña el doctor Erick Estrada, coordinador del Programa Universitario de Plantas Medicinales de Chapingo. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Y bueno, pues, la diabetes es una enfermedad degenerativa. Además, es la primera causa de muerte en nuestro país con miles de víctimas al año. Vamos a ver esta nota. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no genera insulina suficiente, es decir, no se regula el nivel de glucosa en la sangre adecuadamente o el organismo no la utiliza eficazmente. Para tratar dicha enfermedad, la hormona es suministrada a los que la padecen y así se nivelan los azúcares en la sangre. Para concientizar a la población sobre esta enfermedad, en 1991 se creó el Día Mundial de la Diabetes. Esta campaña que inició hace 26 años por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, se determinó que fuera el 14 de noviembre, el día en el que se recuerda el aniversario en el que Frederick Bantic y Charles Best concibieron la idea que los llevó al descubrimiento de la insulina, medicamento con el que se trata la diabetes. Pero, ¿cómo se celebra el Día Mundial de la Diabetes? Para que la población mundial conozca en qué consiste la enfermedad y cuál es su tratamiento, se planean programas de televisión y radio, actividades deportivas, campañas en carteles y audiovisuales, marchas e iluminación de azul de edificios y monumentos, entre otras cosas. En México, la diabetes registró una alza en índices de mortalidad durante el 2016. De acuerdo a las autoridades de salud en nuestro país, 105.500 personas murieron a consecuencia de esta enfermedad. Unos 7.000 fallecimientos más respecto al año anterior, colocando esta enfermedad en la primera causa de muerte a nivel nacional, ya que se estima un 16% de la población padece diabetes, ya que se argumentó México se encuentra entre los países con peores hábitos alimenticios, sobrepeso y obesidad. ¿Y cuánto cuesta tener diabetes? Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, los costos para tratar la enfermedad ascienden a más de 85.000 millones de pesos al año. Si usted presenta sensación constante de sed, necesidad de estar bebiendo líquidos, aumento en las ganas de orinar desmedidamente, acude al médico. Podría ser diabetes. Jorge Nieto, hoy. Ahí está. Bueno, pues la diabetes... Ya estamos aquí en la consulta. Exacto, ya está en consulta a domicilio. La diabetes afecta también a la familia de quien la padece. Y precisamente tenemos esta carta que nos dice lo siguiente. Dice, estoy a punto de tirar la toalla, pues me siento agotada de cuidar a mi esposo, porque la diabetes está deteriorando su salud y ni así entiende. Hace años le detectaron la enfermedad y le dijeron cómo cuidarse, pero por necio y por su mal carácter, ha empeorado como si no le importara ir terminando su vida. Me cansé de decirle, cuídate, viejo, haz lo que el doctor te dice, pero ni cuando perdió sus dedos ni el pie y luego una pierna hizo caso. Ya hasta está perdiendo la vista. ¿A qué le está jugando? ¿Qué le cuesta ser disciplinado y seguir las indicaciones del médico y tener una mejor calidad de vida como muchos diabéticos? Le preparo cosas sanas y no se las come, pero se las ingenia para que sus amigotes le traigan justo lo que le hace daño. Le digo que algún día se va a morir y le vale. Me dice que no lo esté fregando y nuestros hijos que ya no viven con nosotros lo han hecho entender. Solo me dicen que no pelee con él para no empeorar las cosas. Claro, es fácil decirlo cuando ellos no lo aguantan ni lo atienden como yo, porque una cosa son sus necedades y otra que tenga que soportar sus enojos y sus lamentos. ¿Qué eran necedades o necesidades? Porque aquí dice necedades, ok. Y otra que tenga que soportar sus enojos y lamentos cuando se desespera porque se siente inútil. ¿Para qué se enoja si solo es su culpa? El doctor le dejó bien claro que si se cuidaba podría vivir muchos años, pero ha de llevarme la contraria como siempre. Me estoy acabando porque mi marido no pone de su parte y cada vez es más difícil cuidarlo. Y la que se está enfermando soy yo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo podemos convencer para que cada día que pase, porque cada día que pasa se hace más daño? Si no deja su terquedad, será más difícil atenderlo sola. Y no quiero que eso pase. Le juré amor hasta la muerte, pero si sigue así, la que se va a morir soy yo. Es lo que me hubo entendido porque de verdad tenía mucho que saber. ¿Qué pasa emocionalmente con una persona que se le diagnostica una enfermedad como lo es la diabetes? Justamente el impacto de recibir una noticia de que tienes una enfermedad crónico-degenerativa, como es el caso de la diabetes, que hunde en una depresión y en un trastorno de ansiedad muy grande. ¿Por qué? Porque por un lado estás perdiendo. Cada que tenemos una pérdida entramos en una depresión, que si no la tratamos, obviamente nos puede hundir como una arena moveriza. Por otro lado, la ansiedad entra cuando tu vida se ve amenazada. Entonces, el cuadro de diabetes precisamente tiene estos dos componentes que se deben de entender y atender lo antes posible. Este señor ya entró en una etapa de autodestrucción. Entonces, de verdad que ya en estas etapas ya los consejitos son muy difíciles de que se sigan. Precisamente el doctor Eric y yo estábamos hablando de lo difícil que es vivir incluso con este tipo de pacientes. Y por supuesto, ahorita te daremos reina de mi corazón todas las indicaciones, pero es importante entender esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles serían las cosas principales que desarrolla la diabetes? La causa principal es el consumo de azúcar. Y el público casi no tiene información de cuáles son los alimentos que más glucosa tienen. Por ejemplo, el arroz tiene más glucosa que los refrescos. El arroz. El bolillo, el pan, la concha, con que cena, no desayuna, tiene mucho más glucosa que los refrescos. Y el diabético se cuida de los refrescos, pero no se cuida del arroz ni del pan. El problema es que se requiere una campaña nacional muy intensa, pero a nivel de bolas y palitos. O sea, decirle a una persona que comer arroz es comer 87% glucosa, comer bolillo es comer 81% glucosa. Y que comer verduras es comer menos de 5%, y que lo que debe de comer son verduras o frutas bajas en glucosa. Casi nadie sabe que los dátiles son 100% glucosa, la sandía 70%, los intermedios es mango, plátano. Pero tenemos las tunas que solo tienen 7, y es muy dulce. Muy dulce. La manzana tiene 25. Ahora, el diabético debe de saber el nivel de glucosa de los alimentos, pero por menos glucosa que uno coma. Si uno no hace ejercicio, la glucosa no se quema. Así que debe de haber un balance entre la glucosa que se come y la glucosa que se gasta al hacer ejercicio. Acabamos de ver las maratones como la de Nueva York, 50 mil angelitos corriendo 42 kilómetros. Esa es una demostración de que el ser humano es nómada, diseñado para trotar más de 30 kilómetros diarios. Ahora nos hemos vuelto sedentarios, no hacemos ejercicio, no quemamos glucosa. Ese es el origen de la diabetes, así, básico. Y luego, vienen los hábitos alimenticios actuales, industrializados, procesados, refinados. Refinar sube el arroz, integral 76 puntos. Blanco, como lo comemos en México, sube a 87. Integral 76 sigue siendo muchísimo. Nada más para que el público tenga una idea. Comer un plato de arroz de 200 gramos implica correr dos horas y media para tomar esa glucosa. ¿Qué es el precio? Así que hay que preguntarle al señor, oiga, ¿va a correr dos horas y media? No, pues no hay arroz. Así de simple. Y mal, porque ya la tiene diagnosticada. Ahora, obviamente la clave es no esperar enfermarse. La clave ahorita, digamos que la gente vieja no tenemos remedio, pero las nuevas generaciones las podemos educar. ¿Qué son las sedentarias? Además, sí pueden tener remedio, ¿no? También pueden mejorar la calidad de vida. Me encanta el optimismo. ¡Claro! Pero en realidad, sí. ¡Claro! O sea, debemos de hacer énfasis en la educación. Pero uno ve las etiquetas del pan y no dice cuánta glucosa trae. No. No dice. Así que el diabético no sabe cuánta glucosa está comiendo con una rebanada de pan. Y la mamá no sabe con los hijos tampoco. Esa es la campaña que hace falta. Primero, ¿cuánta glucosa está comiendo? Y segundo, ¿cuánto ejercicio requiere para que padeza glucosa? Y dependiendo de la persona, ¿es la cantidad de glucosa que puede conseguir? Sí, sí, claro. Digo, los corredores, Ana Guevara puede comerse tres platos de arroz y no pasa nada. Pero trota seis horas diarias. O sea, no hay ningún problema. El problema es el equilibrio entre lo que se come y el ejercicio que se hace. Pero luego, un diabético se enoja. Mienta a la madre. Le sube la glucosa el triple. Claro. O el doble. En tres segundos. O sea, la parte emocional aquí. La parte emocional. Y claro, los diabéticos deben ir con la doctora Estela Durán a resolver la parte. No, de hecho, mi mamá, le estaba contando a mí, que mi mamá es diabética. Entonces, mi mamá, ya yo sé cuándo le va a venir un bajón de azúcar. Y me imagino que a los familiares que nos están viendo, les pasa lo mismo con familiares que padecen diabetes. Es de, mi mamá, justo antes de que le empiece el bajón de azúcar, se pone como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que cambia. O sea, es otra. Empieza de, ah, ah, ah. Pero se pone, de verdad se pone, perdón en las caras que hice, pero la verdad se pone muy, muy, muy mal. Sí, sí. Y es, y es, pero mi mamá come cada cierto tiempo. Mi mamá siempre sí ha cuidado mucho la diabetes. Ella no puede hacer ejercicio porque, pues, no está bien de, se cayó y por culpa de esta enfermedad, ella, pues, la recuperación ha sido, pues, más difícil. Entonces, ella no puede hacer ejercicio porque no se le permite. Entonces, es muy difícil sobre todo, aunque por más que se cuiden, ¿cómo puedes hacer? Porque mi mamá sí se cuida, pero le vienen los bajones de azúcar por más. Ella se inyecta dos veces al día insulina. Ella se cuida, ella no come tantos, mi mamá es vegetariana, se cuida increíblemente, pero los bajones de azúcar vienen a cada rato. Aquí se debe que venga tanto bajón de azúcar, aunque te cuides. Sí, pasa lo mismo que decíamos. El páncreas produce 30 unidades de insulina por día. Cada unidad quema 10 gramos por decilitro. O sea, si una persona tiene 200 de glucosa, necesita 10 unidades de insulina, salud, para bajarla a 100. Pero si no saben esa regla de cuánta glucosa baja la insulina, su mamá se aplica más insulina de la que necesita. Y por eso le da el bajón. Entonces, nada. ¿Esto está haciendo todo lo contrario? Sí. Por más que eso le haya recetado el doctor, que se tiene que inyectar dos veces al día. Sí, pero tiene que tener un glucómetro en la mano. Sí, ella se mide todo y a veces se llame cuánto sigue. Se mide la glucosa. Ahora nomás falta que sepa que la insulina reduce 10 miligramos por unidad. Digamos que tiene 170 y se siente un poco mareada. Necesita 7 unidades. Que se la recete su doctor. Con el tiempo el diabético debe de aprender a cuidarse solo. O sea, no puede tener a un médico o una enfermera a las 24 horas. Claro, porque nunca sabes cuándo te viene el bajón. O lo dice. El bajón viene cuando hay exceso de insulina. Exceso de insulina. Disculpina. Porque se inyecta de más. Exacto. Que es la que neutraliza, digamos, la glucosa. Sí. Sí. A ver, y entonces, ¿qué tenemos que hacer los familiares? Porque también, obviamente, digo, tú estás tratando de que ellos estén bien, pero pues no puede ser tampoco. Es un gana como este señor. Exacto. Que pobrecito, pero bueno, la mujer está desesperada. Sí, sí, porque está en la DEFRE. Tiene que ir con la doctora Estela a tratamiento psicológico. Sí, fíjate, Andy, que es muy difícil vivir con una persona que tiene diabetes. Porque, efectivamente, sus cambios de humor son muy drásticos. Entonces, como lo estaba diciendo. Entonces, ahí les va. Les voy a ir diciendo uno por uno. El primero, tú puedes intentar ayudar a alguien, pero definitivamente es esa la persona que es responsable de su propio cuidado. En este caso, tu esposo, reina, que me estás viendo. El segundo, ya no te pelees con él. No te ha servido y, de verdad, ya no te va a servir jamás. Lo mejor que puedes hacer es, habla con él en un momento que esté tranquilito, por favor, y dile, sobre todo, lo mucho que lo quieres y que te duele mucho que se esté autodestruyendo. Hazle conciencia de esta autodestrucción. Por otro lado, intenta negociar con él y hagan pactos. Y la última, que es de verdad la más importante, ellos son como niños chiquitos, a los que hay que establecerles límites y consecuencias. Yo te ayudo, yo te cocino, yo te atiendo, pero si tú no sigues esto, entonces yo ya voy a dejar de hacer ciertas cosas. Y de verdad que les empieza a funcionar bastante bien. Pues muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias al doctor, también a Pedro, al doctor Erick, muchísimas gracias por estar con nosotros, por los consejos. Y pues a cuidarse, a cuidarse y a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda, a acercarse con la gente que les pueda ayudar, por supuesto. Ahora sí, vamos con Pedro y José Eduardo. Gracias.